¿Qué es la electroencefalografía? VITAL ITS cuenta con los servicios de Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisocnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstico que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperabnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia Encefalopatía inflamatoria Encefalopatía metabólica Encefalopatía tóxica Encefalopatía hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central Enfermedad cerebrovascular Traumatismo plano encefálico Cefalia Vértigo Trastornos psiquiátricos Entre otros Y los habitantes de los barrios Gabanes 1, 2 y 3 se tomaron la entrada de las instalaciones de la Alcaldía de Arauca porque no les han cumplido con las ayudas humanitarias. Solicitan otra brigada de salud para este sector. La comunidad en noticias Los habitantes de este sector le reclaman a la administración municipal que se inicie con la ejecución de los contratos de la limpieza del caño Córdoba. Venimos a solicitar una reunión con el señor alcalde porque si el señor alcalde no nos escucha a nosotros la situación que ustedes pueden ir a verificar la situación que está viviendo Gabanes 1 y 2 que está todavía el agua incluida ahí es caótica la situación donde están los millones de pesos que dejaron para la limpieza de los caños que porque no hay un interventor no hay una salida tangible a la problemática que vive Gabanes. En estos dos barrios son aproximadamente unas 200 familias damnificadas por el invierno. Nosotros nos partió la inclusión de tantos censores. Llegó censo de la Cruz Roja, censo de la Defensa Civil, censo de bomberos y toda esa situación a nosotros nos complicó y nos enredaron y solamente el ahorro de la ayuda para arrendamiento. Salieron 8 familias de Gabanes donde hay 200 familias. Vemos que ni siquiera nos incluyeron por Gabanes, nos incluyeron fue por Caño Jesús. Nosotros vivimos a la margen de Caño Jesús pero somos Gabanes reconocidos ante el ministerio como Gabanes 1 y 2. Nosotros no somos invasores. Ahí hay que aclarar un pedacito que tanto el gobernador como el señor alcalde deben desde el presente que nosotros no invadimos. Nos dieron la propiedad para proyectos productivos en su momento cuando existió el comodato. A nosotros no llegamos a invadir. A nosotros nos dieron la propiedad cuando existió el acuerdo que se hizo con la gobernación del comodato. Entonces nosotros nos estamos invadiendo. Ahí estamos viviendo hace 5 o 6 años y hay gente que tiene más de 5 años allá. Si el alcalde de Arauca no recibe a esta comunidad, ¿se irían a las vías de hechos? Estamos dispuestos a irnos vías de hechos y ya se lo comunicamos al que ha ido a visitarnos allá, al teniente del CAE Costa Hermosa. Con él nos acompañó hasta el señor de la gestión de riesgo de la nación y él se dio cuenta que no hubo una salida tangible a la problemática. Y nosotros estamos con el agua dentro de la casa y el señor alcalde no se ha dignado a ir. Aparte de eso nos ha dicho mentiras. Nosotros queremos saber qué se hicieron los recursos que fueron asignados para la limpieza de los caños. Que por eso es que nosotros estamos ahogados allá. Venimos a hacer una reunión con el alcalde y si no nos escucha, pues nos va a tener que escuchar por las vías de hechos. Algunas familias protestaron al ingreso de la administración municipal.